Y la trocola, compadre, chile viejo loco, y dice Una troca silberado como Río Benpasar Va volando por Zamora, Tepeca y Apachigal Plagas personalizadas representan gualcomar Para todos el güerito 100% Michoacán ¡Eh! ¿Suscríbete a los exitaces, compadre? ¡Arriba, Michoacán! Una troca silberado como Río Benpasar Va volando por Zamora, Tepeca y Apachigal Plagas personalizadas representan gualcomar Para todos el güerito 100% Michoacán ¡Agué! El güerito se respeta porque sabe respetar Y tiene la pelota al lado de la ciudad Con el amigo es el muchacho, nada más le voy a hablar Algo entero dice el güero La fiesta va a comenzar Si se trata de negocios, de negocios hay que hablar Si se trata de mujeres, no le gusta enamorar No le gusta la violencia, pues sí tiene que pelear Oye, ¿dónde está el detalle? Hace la tierra temblar Que retombe la banda Que cante maldita Se lleva el correo del güerito Va a ponerla bien al tira Este no se acaba pronto Por la noche va pa' largo Y en el cerro es más bonito Con la banda retombe Y sigue lleno ¡Eh! Y así suena, Gonzalo Saludos para los niños De California Ya me fui para Chicago Y te gasto en el aeropuerto Los muchachos me acompañan Abarcando muchas zonas También con toda su gente Y que toque la banda El güerito se despide Con la boca en la mano En el 545 del caballito Lo entabó Gracias a todo el equipo Que tiene todo mi caro Efectivamente armado Cien por ciento Michoacá Así es raza Bueno pues, Faltín Castillo Ya que la delincuente Seguimos por ahí Vamos a hacer algo Calmadito Una pa' borrachos compadre Y ni modo que no se la sepan Compa Emiliano